Realmente estamos en medio de una negociación que va a ser compleja, en una negociación muy importante para nuestro país. Pero lo que yo te diría es que México tiene y cuenta con elementos estratégicos, con elementos técnicos y hasta legales, que estamos seguros nos van a permitir salir bastante bien librados de esta negociación, por una parte. Y por otra, que la postura tanto de los industriales de México como del mismo gobierno mexicano, pues está clara en el sentido de que no vamos a permitir que se impongan medidas que puedan realmente afectar o dañar de manera importante la economía de México. En ese caso, México estaría dispuesto incluso a levantarse de la mesa y eso lo tenemos muy claro. Hay otros factores ahí, como la tecnología y la propia entrada de China, en la ANC, que han afectado de manera muy significativa la pérdida de entomano facturero en Estados Unidos. Entonces no compartimos esa visión. Pero lo que nos parece que es muy importante es cómo separamos esas palabras de anuncios políticos de la parte técnica de las mesas de negociación. Y eso es lo que estamos tratando de hacer precisamente. Quedarnos enfocados en la realidad de que esto es una negociación tripartista y institucional, que hay muchas fuerzas alrededor de nuestros socios comerciales en Estados Unidos y que hay que enfocarse a que esa negociación quede en blanco y negro de una forma correcta y no dejarnos desviar solamente por las señales políticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!